Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, pues sí, como están viendo hace ratito que no hacía un haul de compras. Mis últimas compras no es en un solo lugar, han sido varios lugares en los cuales he estado comprando ciertas cositas. Así que si quieren saber cuáles han sido los productos que he comprado en estos últimos tiempos, quédense a ver el video porque vamos a empezar. Y antes de empezar quiero hacerles recordar que no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, ya saben que aquí todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con este haul de compras que como les repito, no ha sido de un solo lugar, de una sola tienda, han sido varios momentos y varias tiendas. Vamos a empezar con Sephora porque creo que es lo más extenso que tengo. Y voy a empezar con este corrector de Givenchy, del cual ustedes ya tienen la reseña en el canal. Es el Prisme Libre Skin Caring Concealer. Miren, este corrector yo estaba como que sí, no, no sé, no sé qué, porque si bien es cierto, la base de maquillaje de la misma línea, me encanta, es una de mis favoritas, o sea, la disfruto muchísimo, pero no estaba muy segura de si el corrector iba a ser lo mismo o de repente iba a ser demasiado hidratante como para mi ojera y para este tiempo de calor. Así que finalmente me decidí, creo que hubieron algunas de ustedes que me dijeron si es que lo había probado y tal. Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Y me abalancé por el tono N280 que creo que iba más acorde con mi tono de piel. Fui a tienda, de hecho, cuando lo compré fue en tienda directamente y empecé a probar todos los tonos y este fue el tono que más se acercaba a mi tono de piel. Lo siguiente que compré también en Sephora fueron los nuevos rubores de Dior, de los cuales a la fecha ya tienen también la reseña porque obviamente no me podía aguantar a esperar el haul y después no. Yo sabía que ustedes también estaban interesados en ver los nuevos tonos de estos rubores de Dior. También he hecho un video con el pink que ya lo tenía de hace un rato, buen rato, y ahí aproveché en hacer también como que una comparación, digamos, con todos los tonos que tengo de esta línea de rubores, los Rosy Glow, porque ustedes comprenderán que tengo también el tono coral y obviamente el tono pink, más esto, o sea, hacemos swatches de todo. Ese video ya está en el canal, lo pueden ver, pero bueno, ahí está. No voy a hacer swatches ni nada, pero estos tonos son preciosos. Estoy hablando del tono cherry, que es el tono más intenso, digamos así, es el tono más fuertecito. Recuerden que estos tonos también los pueden encontrar en los lip glow y en los bálsamos. Yo ya tengo el lip glow, el lip oil de este mismo tono cherry, que como se los comenté en algún momento, no es que deje el tono en sí, sino es como un alito de tono rojizo así cherry, muy bonito, pero este sí deja pigmentación, así que es muy bonito para este verano, de verdad que es un cherry neón bonito. Y el otro tono también lo tengo en el oil, el rosewood, así que este tono a mí me interesaba muchísimo porque me gustan los tonos quemaditos, especialmente para esta época, me ha encantado y es un rosa plumpy, un rosa digamos moradito, rosa morado, así que te da un tono muy, muy, muy particular. Lo siguiente y esto de verdad es que ya estoy yo queriendo hacer la reseña, es el nuevo rubor de Givenchy, el prisma libre blush, porque ustedes habrán visto ya en Sephora, salieron recién, hubo una apertura para rouge antes de las demás, de que pudieran comprar las demás personas, así que yo aproveché y compré este tono. El empaque es muy bonito y te da como que, ¿no? Puedes ver qué tonos vienen aquí. Son cuatro tonos o modalidades de tono en el cual va a sacar el tono en final. Este es el tono número 3, el boilé coral, así que este es el tono que he escogido, que es como unos naranjitas, rosas, más o menos. Estoy pensando comprar otro tono más que Susy, tú tienes la culpa porque tú fuiste la que me tentaste, que es el Sienna, que es como unos tonos más calmados para el día a día, no sé. Estoy en veremos, está ahí planteado a ver si compro ese tono antes de hacer la reseña con este y así lo comparamos. Luego, también por culpa de Susy, porque ella fue la que me dijo, mira Gina, este rubor, mira la fórmula, mira cómo queda. Estoy hablando de otro rubor de Valentino. Nunca me había hecho ojitos por probar el rubor de Valentino, porque como ustedes saben, cuando recién salió, como que algunos productos no tuvieron muy buena aceptación. Yo chequeé algunos, algunos productos así en tienda y no me gustaron especialmente para el precio que tiene, los empaques que presentaban eran como que fatales, parecía de juguete. Si bien es cierto, el empaque aquí no está tan, 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 tan mal, pero tampoco es que esté bien, porque creo que para el precio que tiene deberían darle un poquito más de subidón al empaque de un mejor material, es plástico. Son los Eye to Cheek, Eye to Cheek Dual Use Blush and Shadow. Yo he escogido el tono 7, que es el Orange Delight. Ya ustedes saben, mi amor, por los tonos naranjitas. Viene con una brochita que su forma es como peludita, así abierta. Bueno, ahí está con el plástico, pero yo creo que esta sí le puedo dar uso. O sea, muy a diferencia de otras brochas que vienen en algunos productos, yo creo que esta sí, especialmente para cuando viajo, creo que está bien para poder aplicar un poquito de rubor. Miren el tono, es un naranjita o un melocotón, pero no tan encendido, un poco sutil. Viene el este de Valentino, ¿no? No voy a hacer swatch, porque como ustedes comprenderán, quiero hacerle las fotos y tal, y también la reseña, así que si quieren ver próximamente en el canal, vamos a ver si vale o no la pena este rubor de Valentino. Y bueno, con la compra que hice de estos productos de rubores, me vino este set de tres productos de Lancome de pestañas, o más bien de ojos. El primero, este ya lo he probado y ya se los he enseñado también en algún momento. Es el Seals Booster XL, que es como un primer, el primer blanco que te pones antes de la máscara de pestañas, como para que ayude a darle más grosor a las pestañas y ese efecto volumizante. Ya lo he probado, sí funciona, pero no a muchas personas les gusta, por lo que crea como a veces grumitos y tal. Lo siguiente es esta máscara de pestañas de Idol, la, bueno, la línea Idol de Lancome. Y esta yo creo que la he probado en algún momento, pero la han reformulado, según lo que tengo entendido, por eso es que hay mucha promoción acerca de la nueva máscara de pestañas. Vamos a volver a probarla, porque sí me intriga a ver si es que me gusta o no. Y finalmente está el liner, el liquid liner, que este también es de la línea Idol y es waterproof. Es el ultra precise waterproof liner. Miren, yo no sé, pero tiene una punta súper finita y pinta muy bien. Vamos a ver si me llega a gustar, también me muero de ganas de probarlo. En cuidado de la piel, pues compré una mascarilla de rostro, que tengo que decir que no es para nada barata, para nada barata, pero aproveché esto del canjeo de puntos que te dan 100 dólares cuando tienes cierta cantidad de puntos gruesa. Así que bueno, aproveché esos 100 dólares y aún así tuve que pagar un poquito por esta mascarilla. Yo lo sé, es la mascarilla de la doctora Barbara Storm, es la Face Mask. Esta mascarilla he escuchado maravillas, especialmente para personas que tienen la piel seca. Todavía no la he utilizado, viene con su brochita y nada, es una mascarilla que puedes dejar creo que 20 minutos y luego te la puedes hacer como que en un rub y te empiezas a sacar toda la mascarilla. O sea, no es necesaria que la enjuagues, pero si quieres también la puedes enjuagar. Y es como que se va deshaciendo y te va dejando un aspecto hidratado, los poros como contraídos y tal. Le he visto que muchos maquilladores la utilizan, especialmente Patrick es uno de los que principalmente lo, o sea, lo dice, ¿no? Yo utilizo la mascarilla de Barbara Storm en mis modelos antes de aplicar ese maquillaje y tal y eso queda maravilloso. Así que quiero probarlo. Por eso es que dije, bueno, ya. Es una marca que se hace en Alemania. A ver si vale la pena. Lo siguiente que compré es para el cabello. Olaplex ha sacado un nuevo producto, pero en este caso es un mist. El Volumizing Blow Dry Mist. O sea, en pocas palabras, un mist para hacer volumen al momento de secar el cabello. Y me llamó mucho la atención porque ustedes saben que mi cabello es tratado con queratina. A pesar de que si te deja la oportunidad de hacerle volumen, pues muchas veces el volumen no te dura más de un día. Y esto promete, pues ayudarte a mantener el volumen, ¿no? A crearle un poquito más de cuerpo al cabello. Así que, bueno, vamos a ver si funciona. Todavía no lo he utilizado. Además que también ayuda a proteger del calor, o sea, de las, de la secadora, de los productos. Yo utilizo el eye rub, el Dyson eye rub. Y me encanta, de verdad, que me deja un volumen maravilloso. Pero sí es verdad que por lo que mi cabello es tratado, pues no te dura tanto. Y bueno, me olvidaba que también lo último, ahora sí, que compré en Sephora, pues ya ustedes han visto esta reseña de la paleta de ojos de Natasha Denona, la Shaka Palette. Y esta paleta maravillosa, ya creo que a estas alturas ustedes sabrán que es una de mis favoritas. La historia de color que presenta es muy yo, porque tiene tonos tierra, tonos cálidos, pero a la vez también los verdes, que también me llaman mucho el ojito. Ya si tuvieran algunos azules, ya fuera pues una cosa, pero de locos, ¿no? Así que tiene toda la calidad Natasha Denona. Tiene todo el precio, lo que vale realmente lo vale, lo vale en su totalidad. Es una de las las paletas más consistentes que he visto de Natasha últimamente, así que completamente la recomiendo. Si estás interesada en ella, si estás que sí, que no te gusta la historia de color, yo te diría vete de cabeza, especialmente en los descuentos. Si ya quieres como que ahorrar un poquito, viene el Black Friday muy pronto, así que yo estoy más que segura que esto va a estar ahí en Black Friday. Y bueno, ya hasta ahí sería en Sephora, pero seguimos con Natasha Denona en su página de Natasha Denona, porque ustedes recordarán que en la reseña que hice de la Jacka Palette hablé de que habían salido unos lápices de ojos en esta colección que tenían tres de los tonos que tiene la Jacka Palette, y que yo estaba pensando en ver si compraba uno o dos. Bueno, terminé comprando los tres. Sí, señores, compré los tres tonos, pero fue en la página de Natasha Denona, porque mi ansia viva no pudo más y porque también Natasha parece que ha relanzado su página web y me mandó un código porque ya tengo bastante tiempo y he hecho unos cuantos pedidos a través de su página. Me mandó un descuento de 25 por ciento, creo que era así que aproveché y dije, bueno, si entra, estoy hecha. Y entró, coló el código y cogí el 25 por ciento para estos delineadores de ojos. Me encantan. O sea, al día de hoy los llevo, creo que pueden ver ahí dos de ellos. Son súper cremosos, fáciles de aplicar, los colores son tal cual como ves aquí afuera, así que no puedo decir más nada. Luego en Beautylish, ustedes saben que Sonia G, que es por lo general de quien tengo muchas de sus brochas, tanto en ojos como en rostro, y que disfruto muchísimo, ha sacado una nueva brocha y se vende en Beautylish. Así que aquí yo compré la brochita porque esta es una brocha que estuve esperando mucho tiempo. Me refiero al tipo de brocha que no es que sea algo innovador ni nada, es una brocha de doble pelo que se ha visto en otras marcas, pero por lo general, a ver, en mi experiencia creo que fue una de las primeras brochas que probara en Sigma. Pero el problema es que era, o es, porque todavía la tengo, es un pelo totalmente sintético y cuando mi rostro estaba en esos picos de, de mucha, de pelarse por el retinor, estaba muy sensible, muy, ¿no?, irritado. Cuando quería hacerme el buffing con esa brocha, definitivamente no, no, no había forma, sentía que me raspaba demasiado, así que dejé de utilizarla. Y qué bueno que Sonia se haya animado a sacar una brocha para hacer el buffing o el pulido, como le llamamos en español. Miren, ahí está la brocha, creo que ahí se puede ver el doble pelo que tiene. Es una combinación de pelo sintético con pelo natural, si no mal recuerdo, tratado. Así que bueno, me encanta, lo he utilizado ya unas cuantas veces y la suavidad que se siente, o sea, si tienes el rostro o la piel muy sensible, muy así, de irritarse con las brochas y tal, yo creo que estas te van a gustar. O sea, esta brocha y de todas maneras, las brochas de Sonia son súper suavecitas. El pelo natural se siente la diferencia. Y ahora pasamos a Nordstrom, porque no sé si ustedes sabrán, o muchos de ustedes deben saber, que Nordstrom ha tenido su Anniversary Sale. Ya creo que para estas fechas en donde saque este haul de compras, ya no va a estar el Anniversary Sale, pero he comprado unas cuantas cosas. Ahora sí, tengo que decir que en cuanto a maquillaje, me he quedado muy decepcionada en este Anniversary Sale y creo que la mayoría, he escuchado comentarios similares. No ha sacado nada por lo cual tú digas, voy corriendo porque esto yo sé que se va a acabar, no sé qué. No, definitivamente no. Tengo sets repetitivos, cosas que ya estaban en el lineal, o sea, nada innovador. Por ejemplo, creo que una paleta de rostro donde tenía un rubor, polvo de finalizado y bronceador de Hourglass, pero los tres tonos son tonos que ya están en el lineal normal y regular de Hourglass, o sea, nada nuevo. También Dior con productos así. Tom Ford fue una de las decepciones principales que yo tuve porque yo esperé que, como otros años, saquen un cuarteto de sombras pues exclusivo para esta época y no sé qué. Nada, 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 nada. Relanzaron el cuarteto Tiger Eye, del cual es maravilloso y tal, pero ya está. Luego en otro set pusieron como que el rubor este que es rubor iluminador, un dúo que ya también hace años está desde la línea de los glow bronzers, o sea, y labiales que también tonos que no son nada nuevos, o sea, mal. En pocas palabras, mal, mal, mal. A mí me dejó un sabor de boca muy amargo, de verdad, en este Anniversary Cell con Nordstrom y me da mucha pena porque es un evento esperado una vez al año que creo que deberían ponerle un poquito más de punche a la parte beauty. Sí, en la parte de, como del hogar, en vestimenta, zapatos y tal, creo que sí, normalmente es donde más le ponen, ¿no? El empuje, pero creo que también no deberían descuidar la parte beauty. También en los perfumes tengo que decir que no había mayor cosa, o sea, lo de siempre, de siempre sets y tal, o sea, no, 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 no. Yo esperé algo más innovador, la verdad. En fin, de Nordstrom, de este Anniversary Cell, he cogido solamente dos cosas en cuanto a productos de uso y tal, que pueda yo decir, bueno, esto sí, de verdad, que genial. Estoy hablando de las velas de Dipty, que esto yo ya les he comentado lo que estoy amando estas velas, y Dipty junto con Nordstrom, sacan un set siempre para el Anniversary Sale, donde puedes probar muchas, muchos de los aromas de sus velas más famosas o más representativas. Este año han puesto Base, maravilloso, Roses, Figuerie, que es de Higo, y Mimosa. A ver, Mimosa yo ya la he olido, ya la tenía en el del año pasado, y Roses también. Figuerie y Base, bueno, Base también vino del año pasado, pero Figuerie, qué bueno que hayan incluido en este set, porque el año pasado no lo incluyeron, y es un aroma muy rico, muy rico, muy rico, y que te, miren, para otoño es maravilloso. Mimosa es un aroma que, si bien es cierto, no es de mis favoritos, pero no es malo, es súper suave, y creo que para la época de verano y de primavera, maravilloso. Yo siempre los coloco, bueno, estos tamaños, acá tengo una, justo la de Base, estos tamaños es el mismo, estos tamaños son ideales para cuartos pequeños, me refiero, para ambientes pequeños. Por ejemplo, los cuartos, los baños, cosas así. Te inundan en un ratito todo el ambiente, y no es necesario que lo quemes por mucho tiempo, o sea, media hora, una hora, de verdad que te vas a quedar con el aroma todo el día. Y lo último que compré en Nordstrom, y que de verdad se los recontra recomiendo, ha sido una de las mejores compras que he hecho. Es las zapatillas de On, las Cloud Monster. Eh, miren, nada más que yo vi que estas zapatillas iban a entrar en el Anniversary Sale, es que lo puse de, sí, de todas maneras, lo recontra reservé, hablé con una trabajadora de Nordstrom, que es la que me hace a veces los pedidos y tal, y le dije, por favor, reservame mi talla y ta, 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 aquí están. Me encantó que entraran en el Anniversary Sale, entraron creo que dos colores, dos, este color y otro naranjita, muy bonito, meloncito, pero a mí me gusta mucho este color moradito, claro, y entre el moradito oscuro y el verde lima, que es, es una mezcla muy, muy bonita. Así que estas zapatillas son súper cómodas, de verdad se los digo, no por nada se han vuelto mis favoritas, creo que ya para estas alturas ustedes habrán visto mis favoritos del, del mes de julio, están en mis favoritos porque si tú buscas unas zapatillas que sean cómodas, que te amortigüen el, el peso, te amortigüen lo que es al momento de entrenar, si, si corres o si caminas o si estás haciendo, levantando pesas y tal, o sea, te amortigüen realmente el peso en el cuerpo, estas zapatillas son geniales, parece que caminaras en las nubes, es como que te impulsaran y te hicieran esa amortiguación que no va a caer el peso en tu columna. Yo tengo dos operaciones de columna y tengo pies planos, ustedes entenderán que necesito algo cómodo en mis pies, así que con esto lo he encontrado y miren que yo pensaba que no podía ver nada más cómodo que mis Nike, que mis Adidas y tal, tengo en múltiples líneas de estas marcas, pero creo que en Cloud Monster he encontrado eso que estaba buscando, una amortiguación real en mis zapatillas para que no caiga o no siente el golpe muchas veces de cuando estoy entrenando, cuando estoy caminando, porque eso no es bueno para mi condición, pero bueno, lo dejo saber por si acaso también estén interesados aquí, las personas que hacen ejercicio y tal, pues acá hay una recomendación de zapatillas. Así que nada chicos, hasta aquí es el final de este haul de compras, de mis últimas compras en estos últimos tiempos, de los últimos lanzamientos, con las últimas cositas. Espero en verdad que les haya gustado, pero que sobre todo les haya despertado esa ansia viva y bueno, sepan más o menos lo que viene en el canal y lo que ya está para mí en el canal. No olviden de darle a me gusta al video si es que les gustó y por favor, compartanlo en sus redes sociales, no saben lo mucho, muchísimo que me ayuden a mí, pero sobre todo al canal para que se siga compartiendo y seguir agrandando esta familia. Una vez más, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.